Se bajó el telón de la edición número 16 de Bogot Shores, que tuvo 200 funciones en 15 escenarios de Bogotá, además de actividades académicas y competencias como Imaginatón, una maratón para la realización de Phil Minutos, un festival que hace parte en la clasificación de las cintas que califican para los premios Oscar. El balance de la edición de este año de Bogot Shores es increíble, cada vez mayor asistencia a las salas de cine, películas y cortometrares de altísimo nivel, tanto nacional como internacional, películas que han tenido premios y participado en los festivales top del mundo, se presentaron en Bogotá, en el marco de Bogot Shores, sentimos realmente que hay una cinematografía que está en un surgimiento con mucha energía, muy vibrante, muy emocionante y para nosotros es un orgullo poder presentarlo de primera mano acá en Colombia. Diciembre vibró con una fiesta grande de cortometrajes a Bogotá, con cerca de 300 producciones distribuidas en más de 200 funciones para la movida cultural de la capital. Cabe señalar que en esta edición tuvimos en secciones como documental, animación y experimental, una alta presencia de directoras y además que las competencias todas reúnen narrativas muy diversas y cortas que incluso han pasado por escenarios internacionales como Cannes, como Venecia, como Clermont, como Sundance. En esta edición, el concepto del festival fue plantear el interrogante, ¿usted en qué cree?, una invitación para que los asistentes encuentren su fe en el corto y se alisten para lo que viene en su próxima edición. Para el otro año vienen muchas sorpresas, el hecho de que este año Bogotá se hubiera sido calificado por la Academia de los Estados Unidos como un festival que califica directamente para los Oscars a los ganadores de la competencia nacional de ficción e animación, ha sido una cosa increíble, entonces estamos seguros que para la edición del próximo año muchas más buenas noticias vamos a tener, pero que no podemos ir adelantando. Una buena noticia es que durante esta edición que se realizó del Bogotá se dio a conocer a los ganadores en varias categorías, quienes tienen una nueva opción para que su trabajo audiovisual opte por una nominación en la versión número 92 de la entrega de los premios de la Academia que se celebrará en el 2020. Estamos en el spot mundial, es un honor estar con los grandes seleccionadores, yo creo que Bogotá tiene una gran historia en Colombia que ya es grande, que merece estar en los mejores certámenes del mundo por la selección, por el trabajo que ha hecho y es un reconocimiento también yo creo que a la raíz de donde nace el cine colombiano. Bogotá, un excelente escenario para que más ciudadanos tengan acceso a este formato del cine en Colombia.